Bueno, pues a ver, cambiando, oigan, hoy fue muy planeta, muy este, fenómenos y todo este asunto, la verdad es que hay mucha información para hacer un jueves, se me hace, bueno, que de repente los jueves como que afloja un poquito jueves, viernes, pero no, esta ocasión ha sido bastante movido y les quiero platicar de varios asuntos importantes. Normalmente no me gusta alargarme mucho en la tarde, pero hay unos puntos que quiero ir avanzando en ese sentido, déjenme nada más ver si puedo ver los comentarios, porque estaba ahorita como medio atorado esto, ahí los veo ya, buenísimo, ¿cómo estás Paul? Paul, saludotes, Isabel, Arci, Eduardo Orozco, muy buenas, espérenme nadito, déjenme ver si lo puedo volver a cargar el chat, porque es así como que raro, está, bueno, yo lo tengo así como que muy a otro lado aquí, vamos a ver si ya funciona. Miren, el día de hoy comentarles que se han dado varios asuntos interesantes, por ejemplo, hay un nuevo etiquetado, ya lo hemos comentado, un etiquetado que ustedes conocen se da porque hay un exceso de azúcares, de grasas, de sal en muchos productos y esto genera obviamente un problema muy tremendo. Consideran que el 85% de los alimentos pre envasados tienen o tendrán las famosas etiquetas, o sea, que la mayoría de los productos envasados tienen un gran problema en cuanto a tema nutrición. Tienen excesos de grasas saturadas, excesos de calorías, excesos de azúcares, excesos de sal, etcétera, etcétera. Según ha informado estos sellos de alerta y la nueva norma oficial mexicana, la nueva norma en ese sentido, pues nos ayuda a estar conscientes y la verdad es que a muchos igual les vale, ¿no? Pero la verdad es que a muchos sí les importa o sí nos importa. Cuando ves algo así de un producto que tú creías que era más o menos bueno en cuanto a los ingredientes, pues resulta que no. Entonces eso sí que nos va a dar una idea de pues el exceso de repente de cosas que uno consume y que pues bueno, ya sabrás cómo irlas midiendo. Me parece bastante interesante, pero sí me sorprende la cantidad de ingredientes en exceso que dañan obviamente a nuestra nutrición y que están en los productos incluso que parecen o aparentan saludables. Digo, uno sabe, ¿no? Que a ver, o sea, estos papitas y estas cosas, obviamente sabes que tienen mucho mugrero, pero de repente había otros que decía uno, pues bueno, estos se supone que están bien, ¿no? Y no, no es así. Entonces, pues bueno, yo espero que a la larga haya cambios. Ya empezó a parte de la industria, por ejemplo, los cereales a bajarle la sal que tú decías es que es increíble, que es un producto que se supone es dulce y aún así como quiera la atascan de sal cuando no es necesario. Entonces la industria va a empezar a cambiar. Ya empezó a cambiar. De hecho, algunos productos, algunas compañías han anunciado que bajarán en gran cantidad la sal. Lo podían haber hecho antes, pero no lo hacían porque la sal genera una adicción importante a los productos y esa es yo creo una de las razones por las que lo hacían. El punto es que empezaran a bajarle a los azúcares, a los excesos de sal y de calorías que tienen muchos productos, porque antes no les importaba eso. Y bueno, pues por diferentes razones, por las razones que ustedes quieran, nos estaban atascando de puro mugrero. Esto al menos va a empezar a cambiar poco a poco. Vamos pues a otro asunto importante porque vienen anuncios interesantes respecto a estas caravanas migratorias que pues este por ahí andan avanzando y que bueno, pues también hay cambios aquí.